Bienvenidos a otra edición de Noticias en Revolución, el alcalde José Galindo llevó una jornada médico asistencial a la comunidad indígena La Pica de Aribí, donde llevó atención médica a todos sus habitantes. En esta jornada se hizo presente todo el equipo político y de gobierno del gerente municipal y de la gobernación. Alexey Koch, director de salud de la alcaldía, manifestó que en la jornada médica asistencial fueron beneficiadas 60 familias y más de 200 personas entre niños, adolescentes y adultos. Estamos aquí junto a los médicos cubanos de la misión Barrio Adentro, para ellos nuestra felicitación por prestarnos siempre el apoyo en todas estas jornadas, con los medicamentos más que todo. En la jornada se atendieron más de 110 pacientes en medicina general, trajimos también las odontólogas que vieron más de 20 pacientes. Se realizó una jornada de desparasitación de todos los niños de la comunidad, se vieron más de 70, más de 80 niños que se desparasitaron. Y en estos momentos continúan la jornada de vacunación, ya hasta los momentos se han vacunado más de 50 niños de aquí, de la comunidad. Es importante resaltar que todo esto, gracias a la gestión de nuestro alcalde, se ha logrado una vez más llegar hasta aquí, hasta el corazón de Aguasai, lo más intrincado de Aguasai, donde ya existe una base de misión y hasta aquí están llegando las manos de la revolución bolivariana para prestar el apoyo a toda esta comunidad indígena. Pensamos seguir con estos operativos, con la ayuda de Barrio Adentro, con el apoyo de Barrio Adentro, pensamos seguir a las demás comunidades. El cacique de la nombrada comunidad indígena, Margaro Bucarito, agradeció al mandatario local por tan relevante beneficio para la salud y además indicó que anteriormente ya habían realizado las jornadas médicas en la población. Se tiene planificado extender estas jornadas en otros sectores. Este operativo a través del alcalde José Galindo Cachamero, que siempre se ha preocupado por nuestra comunidad, de visitarnos con los operativos, los mercales en esta comunidad. Él ha tenido bastante interés por nosotros como comunidad indígena. Con esta jornada el jefe municipal garantiza su compromiso a todas las comunidades del municipio de Aguasai, específicamente con las comunidades indígenas. Natalia Aray, Prensa Alcaldía de Aguasai. ¡Suscríbete al canal!